bueno vamos a abrirlo juntos a ver el modelo plus que nunca he tenido un modelo max no tuve un 6s plus por ejemplo esto era lo que yo quería hacer yo por eso quería probar el plus quería hacer el unboxing y todo porque yo dije para mí es muy difícil recomendarte hola hola muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo muchachos y para esta ocasión les traigo el unboxing del iphone 14 plus así es hoy es sábado ayer fue viernes 7 de octubre y pues yo los llevé conmigo a lo que fue pues un vídeo blog a recoger el iphone 14 plus fue una experiencia interesante porque pude como comparar lo que fue ese mismo día pero el día de la venta del dispositivo pero ya con el iphone 14 pro y pro max que fue muy diferente el tema de que tanta gente había cuánta expectativa creó este dispositivo de entrada te voy a comentar que me llamó la atención eso no vi mucha gente no vi filas cosa muy distinta a lo que sucedió el día con el iphone 14 pro y pro max si no has visto este vídeo blog del que te estoy hablando cuando fui a recoger el iphone 14 plus te voy a dejar una tarjeta por acá para que vas y lo veas es más no sólo fui a un apple store fui a dos así que te lo recomiendo va échale uno y no sé en ese vídeo yo les contaba que me daba la impresión quizás eso sea un indicador importante de qué tan exitoso llegue a ser este iphone 14 plus no lo sé pero yo creo que hay muchas cositas interesantes de qué hablar vamos entonces ya a entrar a ver el unboxing te voy a contar algo esta es mi historia con los iphone yo empecé con el iphone con el iphone 4 sí de ahí me fui al iphone 14 6s me esperé todo eso ya llegó el punto en que el iphone 4 ya no me funcionaba bien del 6s me pasé al 10r y del 10r pasé al 13 pro quiere decir que ya llevamos cuatro iphone sin tener en cuenta los iphone de este año no pero lo que te quiero contar es que nunca he tenido un modelo max no tuve un 6s plus por ejemplo sí y este pues es el tamaño ya del max el que ha sido más grande de todos los iphone siempre se me ha hecho un poco grande un poco pesado y pues vamos a ver no sé qué impresiones tendré cuando lo recogí en la en la apple store la caja se me hizo grande mira si de entrada la caja se me hizo grande aquí tengo la caja de el iphone 14 pro y se ve se ve la diferencia de tamaño pero bueno vamos a ver qué tanto ya es con el dispositivo no y como siempre buscando aquí las pestañitas con las flechas verdes una y aquí va la otra listo bueno vamos a abrirlo juntos a ver el modelo plaza upa a ver en la ese es el color del 13 pro el azul 13 pro a ver ahí lo tienen lindo está lindo este azul chicos me gusta mucho es que ese color del 13 pro ese azul lindo 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 bueno así de entrada te digo que no se me hace pesado cosa que sí me sucede con el pro max no se me hace tan pesado aquí tengo el pro el 14 pro y te da como la sensación que pesan igual ok vamos a quitar el sticker ahí está y bueno vamos a encenderlo bueno mientras se enciende vamos a ver qué más tenemos aquí en la caja si ustedes ya saben lo que hay tenemos el cable lining a usb c y aquí las mismas tarjetas que encontramos en el iphone 14 pro la calcomanía y aquí el texto que nos explica que ya no necesitamos de una sim card listo aquí ya encendió y bueno si de entrada se ve el tamaño es más grande que el modelo pro el tamaño del pro que es el que estoy acostumbrado pero no sé sabes que siento que como que el hecho de que no lo sienta tan pesado es que el pro max siempre se me ha hecho muy grande y pesado no este es solamente el tamaño el peso no es tanto bueno rápidamente vamos a entrar aquí al teléfono esto me gusta muchísimo con solo acercar el iphone a uno de tus dispositivos un iphone un ipad pues ya te da la opción de crear un inicio rápido así que es súper súper bien entonces le damos aquí al iphone 14 pro le damos continuar y mira tipo apple watch entonces vamos al iphone 14 pro para que identifique el dispositivo y mira listo ahí ya el solito empieza a hacer todo lo que tiene que hacer mira algo interesante me está preguntando que si el iphone es para mí o para un niño interesante eso le digo que es para mí ahora me está pidiendo la clave de acceso al iphone 14 pro no que cree una nueva sino que la clave nuevamente la que ya existe en los demás dispositivos bueno ahí se va a tomar unos minuticos muy normal ok ahora nos está pidiendo el face id y vamos a entonces a activarlo ahora me pregunta que si desea utilizar el face id cuando estoy utilizando el cubrebocas y pues va a ser un escaneo enfocado y alrededor del contorno del ojo vamos a decirle que sí y listo también puedes transferir fácilmente los datos de tu otro iphone al nuevo vamos a decirle que a ver otras opciones ok de acuerdo listo y mira y el iphone 14 pro ahí sigue trabajando si ves pero bueno queremos avanzar queremos ya entrar al sistema no transferir alguna aplicación o datos y ya me dice aquí en el iphone 14 pro que un nuevo iphone ha sido añadido vinculado a mi cuenta le digo que ok ahora aquí me está preguntando sobre las tarjetas de crédito de la wallet le digo que después bla 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 siri que después el tiempo en pantalla apariencia vamos a decirle normal sin zoom y esta es una de las novedades que tenemos en los iphone 14 que es el detección de accidente cuando estás manejando y también los mensajes de emergencia vía satélite bueno continuamos y bienvenido a tu iphone y aquí ya lo tenemos y aquí nos está dando la acción para empezar a activar lo que es la eSIM hoy hablando de la sim card chicos yo les hice un vídeo explicándoles sobre en qué países vas a poder activar la eSIM países de latinoamérica España todo esto las operadoras las compañías que están trabajando en ello si te interesa ver ese vídeo también te lo voy a compartir por acá en esta tarjetica porque sé que hay muchas preguntas y muchas dudas al respecto bueno chicos de entrada que les puedo contar referente a este iphone 14 plus el diseño me gusta es el mismo diseño que tenemos en los iphone 13 pero es un diseño muy bonito nuevamente me llama mucho la atención que no siento el peso del max en este modelo plus pero bueno vamos a hablar seriamente chicos yo tenía muchas ganas de adquirir este dispositivo para el canal y lo voy a probar pero de entrada en este momento para mí es muy difícil recomendarte el iphone 14 plus y te voy a explicar muy rápidamente por qué el iphone 14 plus tiene un costo de 900 dólares más impuestos no cuesta 929 dólares este este el iphone 14 pro 128 gigabytes este es el de 256 pero el de 128 cuesta 1000 dólares 999 la diferencia entre estos dos dispositivos es de 70 dólares bueno te estoy hablando de precios sin impuestos no aquí en nueva york yo te explicado se paga el 8.875 en otros estados pagan un impuesto diferente en otros países igual entonces no no sé 70 dólares se me hace que vale mucho la pena poner esos 70 dólares e irme por el iphone 14 pro porque chicos de entrada rápidamente tenemos tres cámaras tenemos mejor pantalla tenemos promotion display un mejor procesador tenemos también la opción del always on display en fin tenemos más características que nos va a dar este dispositivo el iphone 14 plus que no nos está dando por ejemplo un 14 pro no vamos a hablar del 14 pro max nos está dando el tamaño del max sin pagar el precio del max aquí la diferencia con el max si es superior porque estamos hablando de 170 dólares más ojo porque te estoy dando ese precio que no te explique tú dirás john john pero que estás hablando si el iphone 14 plus cuesta 900 dólares no chicos si lo quieres desbloqueado lo quieres libre para cualquier operador tienes que pagar 29 dólares más bueno 30 dólares más realmente entonces ahí está ese detalle nuevamente por 70 dólares aquí la diferencia está es en el tamaño tú quieres un teléfono mayor sin una pantalla grande la más grande que hay en el iphone y sin pagar el precio del max pues este es tu dispositivo pero siento yo yo mi opinión la opinión de john de charlas a yo es que no sé si valga la pena sacrificar todo lo que nos está dando el iphone 14 pro por ese mayor tamaño en pantalla no estoy muy seguro o lo otro aquí en el iphone 14 plus tenemos el notch si ahí lo tienes mientras que en el iphone 14 pro tenemos la isla dinámica sea lo que se sea no es lo mismo no es lo mismo el notch que la isla dinámica así que es un factor que hay que tener muy en cuenta muchachos sabes que me gustaría ponerlo al lado de lo que es el iphone 13 pro a ver cómo se ve dame un segundito listo chicos aquí ya tengo entonces el iphone 13 pro y ahí tú puedes ver en las cámaras la diferencia entre los colores podríamos decir que el color del iphone 14 plus es un poco más vivo pero siempre ha sido así las versiones pro y pro max tienden a ser un poquito más sobrias pero ambos están muy bonitos me gusta nada que hacer yo creo que es muy difícil que tú digas por más que tú no quieras comprarte uno u otro muy difícil decir que alguno de los dos modelos pues no es bonito la verdad yo incluso me atrevería a decirte que si estás pensando en adquirir el 14 plus de pronto te convendría irte por el 13 pro max tienes características que no la vas a encontrar en el plus como los 120 hertz que es la tecnología promotion que se nota es una tecnología es una tasa de refresco que tú la vas a notar la tercera cámara el video en pro res quizás esas sean las más notorias de entrada pero nuevamente quizás tú puedas encontrar a buen precio el 13 pro max quizás si mira que hay personas como yo que cuidamos bien nuestros dispositivos tú puedes ver acá en cámara no es porque sea mi iphone pero es que yo no le encuentro un rayón entonces prácticamente podrías encontrar el 13 pro max también en esas condiciones muy bien cuidado a un muy buen precio esa me parece que es una opción también a tener en cuenta ahora diciendo eso pero si tú ya tienes en tu mente es que me quiero ir por el plus me gusta porque sí oye dale pa'lante o sea si lo quieres hacer por qué no mira otra opción a tener en cuenta es puedes ir a la página de apple vas aquí al apartado de iphone le das en comparar y aquí puedes ver las características una contra otra de todos los dispositivos incluso de los tres de los que te estoy hablando en esta ocasión entonces puedes tener aquí el 14 plus aquí el 14 pro y aquí el 13 pro vamos a poner mejor aquí a este lado el 13 pro eso y te va a dar en detalle todo mira desde la gama de colores que hay para cada uno de ellos y otros detalles que no son tan obvios como mira por ejemplo el zoom óptico en el plus es de 2x mientras que en el 13 pro y el 14 pro de 6x vamos a las cámaras que es como lo que siempre tenemos como en cuenta obviamente es que es muy importante y aquí hay detalles por ejemplo la estabilización en el 14 plus que sería la misma en el 13 pro en el 14 pro es superior es una estabilización óptica comparado a los anteriores ya de segunda generación entonces obviamente es superior y aquí otros detalles como en los lentes de las cámaras por ejemplo el ultra gran angular tiene una apertura mayor si lo que pasa es que aquí esos números de apertura es confuso el número más grande quiere decir que le entra menos luz si el número es pequeño quiere decir que le va a entrar más luz y obviamente más luz es mejor entonces ojo a esto no es que el número la apertura es un número superior entonces quiere decir que es mejor no es lo contrario es peor entonces aquí dice que la apertura es de 2.4 mientras que en el mismo gran angular en el 13 pro es de 1.8 quiere decir que la apertura en el 13 pro es mejor le entra más luz nuevamente al 13 pro en comparación con el 14 plus ahora si venimos aquí a los números del 14 pro vas a encontrar que la apertura del 13 pro sigue siendo mejor entonces esto es confuso porque uno dice pues se supone que el 14 pro es mejor pero bueno lo que pasa es que el sensor aquí es diferente y pues dicen los expertos que eso compensa la menos cantidad de luz que le entra a este lente el gran angular y bueno como ves muchísima más información en detalle si te gustaría que hiciera un video ya explicándote paso a paso cada uno de los apartados que te estoy mostrando en este momento pues déjamelo saber aquí en la sección de comentarios y yo me animaré a traerte ese video igualmente yo siempre digo chicos lo importante es que tú te sientas satisfecho con tu compra que tengas el iPhone que quieras tener de nada sirve que tú me hagas caso a mí o le hagas caso a otra persona si no vas a quedar contento eso tenlo muy en cuenta por último vamos a comparar los notch como ves son iguales realmente quizás en el plus por ser de un mayor tamaño la pantalla crea la ilusión de que es un poco más pequeño aquí puedes ver el notch de cada uno uno contra el otro como ves son prácticamente iguales los apartados de las cámaras obviamente pues el del modelo pro es mayor les cuento que llevo varios minutos utilizando el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Plus uno al lado del otro y si se siente la diferencia en tamaño si no pensaba que tanto la verdad y bueno entiendo la verdad entiendo porque hay muchos que les gusta este tamaño la verdad que sí para el tema de consumir contenido ver videos y todo la verdad que obviamente una pantalla mayor se agradece siempre he defendido el tamaño de los Pro me parece un tamaño muy cómodo muy compacto yo creo que ahí te toca mirar muy bien tus opciones está a ver yo entiendo yo entiendo que la decisión no es fácil porque ahora teniendo lo teniendo el tamaño esto era lo que yo quería hacer yo por eso quería probar el plus quería hacer el unboxing y todo porque yo dije quiero quiero tener el teléfono unos días para probar tener la experiencia de este tamaño de pantalla y en serio que ahora sí entiendo de verdad porque la gente pues le gusta no le gusta el tamaño bueno a ver yo diría que en mi caso quizás quizás no sé qué vaya a pensar yo más adelante pero me voy a mantener en mi decisión de continuar con el tamaño pro de no irme yo no a ver por lo que te expliqué ya anteriormente en el video yo no me iría al plus si me parece que nuevamente la distancia que hay entre un plus y un pro a pesar de que el tamaño del pro es inferior me parece que tiene muchas más características muchas más prestaciones que te está brindando el modelo pro entonces la opción ahí sería irnos para el pro max pagar un poco más cierto 100 dólares de diferencia hay entre el pro y el pro max pero hay una cosa hay una cosa chicos yo tengo que ser honesto y que yo siempre ando con un ipad si yo tengo mi ipad pro 2017 y tengo el ipad pro m1 en el en uno de ellos el ipad pro 2017 ahí es donde yo edito el podcast de charlas ayes y el m1 ese lo tengo para grabar para grabar para editar estos videos del canal de youtube y y y y y entonces siempre tengo un ipad conmigo y pues si quiero consumir un contenido en pan en una pantalla de mayor tamaño yo creo que la opción es el ipad pero no sé no sé si más adelante me vaya por un pro max uff no sé no sé siempre bueno también es que lo que te decía es que el pro max si se siente el peso del teléfono pero no sé no sé si de pronto le dé una oportunidad pero bueno honestamente quiero quiero decir aquí en el video que si el tenerlo por unos minutos entiendo porque pues las personas escogen este tamaño de verdad que si tiene sus tiene sus ventajas nada que hacer tiene sus ventajas pero también entiendo porque otros escogemos este modelo compacto el tamaño del modelo 13 pro o por aquí lo tengo también el 14 pro que aquí lo tengo con esta funda de pitaca que me tiene loco me tiene loco esta marca hace unos productos geniales mira esto y aquí con la wallet que la colocas muy fácil mira como queda si te interesa conocer un poquito más de esos productos de pitaca te voy a compartir por aquí en una tarjeta otro video en donde yo ahí te explico un poquito más de ellos te van a gustar te van a gustar chicos ya aquí lo que me queda es hacer algunas pruebas con el dispositivo para luego ya contarte como que me ha parecido ya después de cacharrearle un poco pero bueno eso obviamente ya va a ser para otro video yo aquí me voy a despedir como siempre agradeciéndote por haberme acompañado si te gustó este video no olvides dejar un like suscribirte si no lo has hecho y ayudarme obviamente a compartir este video con otras personas como siempre invitarte a que no dejes de escucharme en el podcast el podcast de charlas a ellos que estoy en todas las plataformas de audio así que nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes chicos ya saben nos seguimos escuchando en el podcast y nos seguimos viendo aquí en el canal de youtube recuerda mi nombre es John bendiciones bendiciones